Ya Hola que tal, me llamo Gabriel, estoy en Buenos Aires, Argentina y junto con Eddy, llegamos adelante dos vlogs Destinos actuales, con sus experiencias para el viajero y Destination Brand cuya temática gira en torno al marketing de destinos y junto en esta jornada, esperamos vernos Aaaaah Casi eh Ya ¿Estás filmando, boludo? Si, estoy filmando Hola, me llamo Gabriel, estoy en Buenos Aires, Argentina Dale, de vuelta Mirá, mirá por todos lados Mirá por todos lados Dale, dale, dale ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ya? No digas ya Ya se te doy la señal Pobre tipo, lo vas a matar cuando te dicen Hola, me llamo Gabriel, estoy en Buenos Aires, Argentina Y junto con Eddy, llegamos adelante dos vlogs Destinos actuales, con sus experiencias para el viajero y Destination Brands, cuya temática gira en torno al marketing de destinos Disfruten esta jornada Excelente Excelente, no miraste a ningún lado Hola a todos Hola a todos Mi nombre es Brenda Zanyuk Y coordino varios de los vlogs de viaje de la red de SmallSquidSL Es un gusto participar en este evento aunque sea virtualmente donde muchos de mis amigos blogueros y viajeros se van a encontrar en Barcelona Les mando un abrazo grande y espero que disfruten de estas cortitas imágenes, pero muy coloridas de cómo se vive en Buenos Aires el verano y cómo se disfruta bailando el tango en Caminito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!